De 47 grados de sensación térmica ayer a las 5 de la tarde, hoy estamos con 19 grados de temperatura. Sí, no sé qué decirte, que cambió bastante el clima y que la verdad que es la primera vez en el año yo que sufro el calor este que hizo. Como una montaña rusa pero de temperaturas. Sí, terrible fue, la verdad que fue terrible porque la verdad que no esperamos tanto calor. Sí, sí, la verdad que está muy raro, está sumamente raro. Por ejemplo, el día de ayer, ¿cómo fue? Y llovió y nos quedamos sin luz. Pero con calor, ¿cómo hiciste para aguantar el día? Quedarnos encerrados en la casa. ¿Con ventilador? Con ventilador y todo. Ayer no había una gota de aire. No, no podía salir. Abrías la puerta y era un horno que te metía. No, era insoportable. Y hoy a la mañana buscando los abrigos desde el fondo de los bolsos. Exacto, sacando los abrigos. Y el paraguas también. ¿Cómo se siente? Divina. ¿Contenta? Hoy feliz. Hoy es un día feliz para mí. Disfruto del aire, del clima. Igualmente son temperaturas extremas. Son temperaturas extremas. Mucho calor y mucho frío en pocas horas. Sí, sí, es horrible. Pero bueno, es lo que tenemos. Según el servicio meteorológico, bajaron 20 grados en 4 horas. Pero está hermoso. ¿Qué podés decir vos del clima? ¿No disfrutás? Hoy se disfruta. Ayer sufrí yo. Bueno. ¿Qué medidas tomó en contra del calor y para estar un poco tranquila? Yo me meto a la pileta. Vivo en la pelopincho con mi nieta, en el agua y así. Estoy de vacaciones, no trabajo y lo disfruto así. Y hoy igualmente sufrí por ponerme esto también. Medidas, tomar agua, comer poco. Hoy hay que salir un poco más abrigado. ¿Cómo fue el día de ayer? Mortal. Mortal. Hacía mucho más calor afuera que adentro de casa. Yo no pude ir a trabajar. ¿Cómo lo pasaste? Bueno, yo trabajo en un centro de estética. Así que nosotros estamos con el ambiente climatizado. Pero después al salir era algo, viste, que te agobiaba. El sol sentías como que pinchaba la piel, viste, porque uno tratando de buscar siempre la orilla de la vereda para encontrar la sombra, viste, y procurarnos agarrar el sol. Pero bueno, después el llegar a casa, bueno, yo solamente tengo un ambiente donde está climatizado con aire y el resto de la casa no. Y entonces era como muy agobiador porque salir de un ambiente al otro, viste, y no podés estar encerrado solo en un ambiente. Pero igualmente se notaba la diferencia de afuera hacia adentro porque hacía más calor afuera, pese a que no estaba climatizado adentro. Era algo raro.